¿Qué es el tema espinoso de la campaña de Trump? Los estados que pueden cambiar de republicanos, hay estados totalmente republicanos, totalmente demócratas, pero hay aquellos swing states que no solamente tienen la capacidad de decidir la elección, sino que no es claro. Y si uno revisa esos que son tradicionalmente 10, ahora se habla de 12, pues están cerrando, hay muchos en que va uno o dos puntos arriba Hillary o uno o dos puntos arriba Trump. Y esto, bueno, pues causa resquemor cuando menos entre los mexicanos. Yo quiero traerte o traerle a nuestro auditorio el recordatorio de que es muy impresionante la encuesta que salió ayer en el Universal Pepe, que tú y yo, bueno, ya la habíamos comentado en otros espacios, pero en donde prácticamente ya quisieran los candidatos, los aspirantes a candidatos mexicanos, el reconocimiento, 90% de la gente conoce a Hillary y a Clinton, y a Trump, ¿no? Y de repente, pues tienes reconocimientos aquí de la población, de los aspirantes al 18, pues con bajísimos, menos de un dígito, ¿no? Bueno, Andrés Manuel López Obrador, el más reconocido, tendrá un 70. Bueno, pues contrasta esto con lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con esta enfermedad o con este desvanecimiento, como bien lo llamas tú, Pepe de Hillary Clinton? Pues que prende focos rojos, y aquí quiero meterme un poco más a las encuestas, prende focos rojos sobre, en efecto, y lo está explotando Trump, sobre la capacidad que tendría Hillary Clinton de, pues, rendir todo lo que debe rendir un presidente de los Estados Unidos sometido a las presiones que sabemos que están sometidos los presidentes, sobre todo de la gran potencia mundial. Sí, sí, porque se ve débil Hillary Clinton frente a este Miura, este Oso. Sí, a pesar de que es mayor que ella, ¿no? Fortachón, a pesar de que es dos años mayor, él tiene 70 y ella 68. Así es. Ahora, lo ha explotado también la campaña de, el equipo de campaña de Trump, que además de aparecer benevolente, que tú y yo, nuestro auditorio sabe que Trump no lo es, si algo no tiene ese señor es bonomía, se ha explotado, esto no solamente por el lado de la salud, Pepe, sino por el lado de la mentira. Clinton, Hillary Clinton ha sido muy atacada por faltar a la verdad, Pepe, sobre el asunto de los correos electrónicos, que no debieron haber estado en su correo personal. Y se ha montado la campaña sobre la idea de que no es confiable, de que no dice la verdad. Y ahora, con esta enfermedad, dice, pues ya había rumores y no es confiable Hillary Clinton, pues nos dijo que no estaba enferma. Y sí estaba enferma, tal y como lo muestra este video, que si Fox News no lo pasó 200 veces, no lo pasó ninguna, Pepe. Y entonces tiene la parte doble de ataque a Hillary Clinton, ¿sí? Por una parte, la debilidad física mostrada palpablemente en estos y otros episodios, porque también pasaron la de la tos que le interrumpió varios discursos y el desvanecimiento. Y por la otra parte, de no confiarle porque no tuvo la honestidad para declarar ante el pueblo norteamericano que estaba pasando por un episodio de salud. Claro, ¿por qué no lo confiesa Hillary Clinton? Tú imagínate que no hubiera estado en el 9-11, en los 15 años, ¿sí? De el ataque a las Torres Gemelas. Hubiera dado pie a una especulación. Entonces, pues se arriesgó y le falló, le falló el cuerpo, ¿no? Entonces, esto todavía las encuestas que vimos el domingo y el lunes no lo reflejan. Pero lo que es cierto es que, además de que se cierran las encuestas, Pepe, se estrechan. Hay otro punto muy importante. Dicen los especialistas, dicen los especialistas de Slate, de Real and Clear Politics, del 538, ¿sí? Que es muy posible que el voto de Trump sea un voto oculto. Pero cometió un error Hillary Clinton de llamar cuando menos a la mitad de los votantes de Trump que los mandaba a la canasta de los que dijo, no de los insensatos, de los... Oscar, ahora me viene a la mente, no se me graba eso, pero vaya, los manda a una canasta y tuvo que salir a pedir perdón, ¿sí? Por una... Por un deslizzo.